...del movimiento Gente Buena. Hoy en Guayaquil, una gran concentración y una gran inauguración de la Mega Central. Buenas tardes. Estamos felices de estar en Guayaquil, con toda esta gente maravillosa, con toda esta gente generosa y valiente de Guayaquil. Para nosotros estar con Guayaquil es estar con la gente buena. Nosotros estamos luchando para que Fernando Villavicencio llegue a la presidencia y termine con todas las mafias. Las mafias de la salud, de la educación, del IES, del sector petrolero, del sector eléctrico. Esa va a ser la victoria de la gente buena. Y estamos acompañando a los candidatos a la Asamblea Nacional por la provincia de Guayaquil, que son la compañera Máfer Vargas y el compañero Enrique Chamba. Ellos, con seguridad, con el voto de toda la gente buena de Guayaquil y de Guayaquil, van a estar en la Asamblea Nacional, defendiendo los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos de esta hermosa, bella y valiente ciudad y provincia. ¿Está confirmada la candidatura del abogado Jorge Samba y de la licenciada Máfer Jiménez? Está hasta ahora confirmado las candidaturas de Máfer Vargas del Distrito 3 y del Distrito 1. Esperamos y estamos casi 100% seguros de que no va a haber cambios por el momento. Esas candidaturas son las que están posicionadas en un 99% y muy difícilmente las van a cambiar. Amigo Jacome, pero si todos sabemos que el candidato licenciado Fernando Villavicencio corre por Construye y acá gente buena es otra cosa. Gente buena es el movimiento de Fernando Villavicencio, que estamos en un proceso de legalización en el CNE. Estamos recogiendo las firmas y hemos hecho una alianza con la lista 25, con Construye, para que nos permitan participar en este proceso electoral. Ahí hay una alianza política y hay un acuerdo en el cual Construye, nos permite tener el número para que Fernando Villavicencio y nuestros asambleístas de gente buena participen en este proceso electoral. Entonces, en definitiva, la candidatura de Máfer Jiménez y de Jorge Samba está en firme. Prácticamente son seguras. Los sabremos máximo el día de mañana, pero hasta ahora no hay ningún otro candidato que tenga el perfil, ni el apoyo, ni la fuerza de estos dos candidatos por la provincia del Guayas. A ver, vamos a ver si podemos conversar por aquí. Por acá tenemos la presencia del abogado Jorge Chamba. A ver, mi querido Jorge, para si lo ponemos por aquí. Perdón, un ratito. A ver, mi querido Jorge, por a ver. Estamos en vivo y en directo, mi querido Jorge. Sí, cómese por aquí para sacar por el fondo. Ahí hay un ratito, no sé qué es eso. Perfecto. Acabamos de conversar con el director nacional de Gente Buena y nos dice que su candidatura está en firme y Jorge Chamba va para candidato a la Asamblea Provincial. Bueno, gracias, gracias. Ustedes son testigos de este macroevento, de los tantos que hemos hecho. Hoy ha venido el presidente nacional de Gente Buena, el subdirector nacional de Gente Buena, el capitán Ortega y el presidente Francisco Jacome, a darnos el espaldarazo para decirle que aquí hay verdaderos representantes del pueblo. Aquí no hay farsantes ni aquellos que aparecen solamente cuando hay campaña. La Asamblea, nosotros estamos trabajando en territorio más de 10 años. Tiene y hemos hecho los méritos para poder llegar. Allá nos espera la Asamblea para servir a la gente pobre, como siempre lo hemos hecho. Quiero llegar a la Asamblea para decirle a mis hermanos de los sectores populares que hoy ya tienen representación. Seré la voz de los que no tienen voz. Tiene los proyectos que beneficien a la gente pobre, abandonada a su suerte por más de 30, 40, 50 años. Usted ha sido testigo, Gary, de lo que hoy ha pasado. Un desafío histórico para un hombre como yo, que nace de las entrañas del pueblo. ¡Vamos a la Asamblea! Fernando Villavicencio, presidente, champa asambleísta. Un desafío dentro de la Asamblea Nacional de los colectivos de México. Un desafío. Bueno, llevando el mensaje de la gente pobre. Un desafío y un reto para mí, es verdad. Pero allí estaré con toda la fuerza y mi vigor para servir a mis hermanos abandonados a tantos y tantos y tantos años. Haremos posible que se priorice el trabajo. Haremos posible que se priorice el pan de cada día. Haremos posible que se priorice la educación. Haremos lo posible para que ellos sean emprendedores y nunca sufran porque no hay pan para comer en sus hogares. ¡Vamos por el trabajo! ¡Vamos por muchas cosas buenas! ¡Champa asambleísta! Muchas gracias. Bueno, a ver si me regalan un minuto, por favor. A ver si me regalan un minuto. Si me regalan un minuto, por favor. Por aquí vamos a conversar. Un ratito, venga usted también para acá. Por aquí vamos a conversar, mi querida Máfer. Bienvenido, buenas tardes. Verdadera guerrera de territorio. Tengo el gusto de conocerla y su pueblo siempre la respalda. Buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Gary. Nosotros queremos servir con amor al pueblo ecuatoriano para velar por sus derechos, derechos a la salud, a la educación, al bienestar de las familias y combatir con esa delincuencia que no para y nos tiene inseguros a todos. No podemos salir a comer a un restaurante porque cada día nos mata. Tenemos que trabajar en pro del bienestar de nuestra familia. Máfer y Máfer se mantienen en pie de lucha. Dios me los bendiga. Muchas gracias. Mi querida Máfer, acabamos de conversar con el director nacional, el señor Jacome y una pregunta que se caía de su propio peso. Le preguntamos si la candidatura de Máfer Jiménez está en firme y nos dijo que está más seria que nunca. Muchas gracias. Este es el pueblo que ha levantado su voz y ellos dicen Máfer a la asamblea y esa es la fuerza que nosotros tenemos. A servir al pueblo ecuatoriano. Porque estamos aquí por una sola causa, porque sabemos y estamos seguros los ecuatorianos que el próximo presidente de la república será el licenciano Fernando Villavicencio. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes. Final. Tú puedes ver que no. Así que no. Gracias.